Gracias por continuar en nuestra sintonía. Cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, ya lo habíamos anunciado a un inicio, es importante conocer cada uno de los puntos, de qué manera se va a recibir este 2019, este nuevo año, hay diferentes cablas, diferentes tradiciones, elementos que no pueden faltar para que sea un año positivo y de esta manera, como se dice comúnmente, empezar con el pie derecho. Pues para ello, para conocer un poco más, no solamente cómo se espera el año nuevo aquí, sino en diferentes lugares, en las zonas un poco más alejadas, zonas rurales, también tienen otras tradiciones, otras costumbres, pues lo estaremos conociendo a continuación junto a Lautaro Smith, investigación en temas, él es investigador en temas culturales que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido, ya nos tenías un poco abandonados y nuevamente estás con nosotros. Buen día, Lorena, pues aquí estoy otra vez para explicar estos temas culturales, que somos ricos en temas culturales en nuestro país y creo que es tiempo también de que podamos manifestar cada uno de estos elementos a todo el público. Es importante conocerte dónde viene todo esto, todas estas tradiciones. Bueno, esas tradiciones vienen de hace mucho tiempo atrás, pues más atrás de los incas, incluso, ¿no? Hay cosas muy curiosas como, por ejemplo, hemos recuperado esta estela del Ekeko Tunu hace varios años atrás, ¿no? Justamente en estas fechas del 21 o 22 de diciembre se lo trajo por, y se hizo una toma de romería por la isla del Sol y de la Luna. Y este elemento, por ejemplo, es incluso Preti y Guanacota, ¿no? Hay temas de la época de las culturas Chiripa y todo lo demás que, con el pasar del tiempo, pues hemos sabido conservar hasta el día de hoy o los estamos recuperando, ¿no? Porque en nuestra visión andina y el dicho que dicen ahí que significa hay que caminar viendo hacia adelante y hacia atrás y creo que teniendo una fortaleza en nuestras raíces vamos a poder avanzar también con mayor seguridad hacia el futuro. Y es por ello que ahora, rescatando todas estas culturas, estas tradiciones que son nuestras pero ya datan de años atrás, es que se mantienen, ¿cierto? Y lo que se busca es fortalecerlas y que continúen de generación en generación. Exactamente. Y se mantienen por una sencilla razón porque muchas de estas tradiciones y costumbres, esta cosmovisión, esta cosmogonía, tiene que ver con la observación de la naturaleza, con una observación animista de la naturaleza, ¿no? Entonces los mitos, las leyendas, que generalmente se replican en hechos climáticos o en hechos astronómicos, pues de alguna forma su simbolismo se va manteniendo al pasar el tiempo, ¿no? Es importante, tú mencionaste muy bien el tema de cómo se celebraba el Año Nuevo. Obviamente no estamos hablando de un contexto de Año Nuevo del mundo andino, del mundo de los pueblos indígenas como tal, porque es un concepto occidental y obviamente como mestizos, como bolivianos, generalmente compartimos ambas tradiciones, la occidental y la indígena, la propia. Pero se celebra la festividad de la Illa Pacha, la festividad que nosotros conocemos como la Alacitas, que antes se celebraba en esta fecha del 21, 22 de diciembre, a partir de estas fechas, con miniaturas. Las Illas tienen que ver con miniaturas que uno piensa que se puede hacer realidad, son objetos fecundadores. Es decir, el deseo que uno tenga. Exactamente. Claro, a la cita. Sí, solo que hay una pequeña variación en el mundo rural, porque hay un tema sincrético. Como bien se sabe, se celebra el nacimiento del niño Jesús y hay una peculiaridad del mundo andino, donde se regalan generalmente el ganado, digamos, que está alrededor del niño Jesús. En el caso, por ejemplo, de lo que es Hachacarangas, Zabaya, Orinoca, otras regiones de este sector, se regalan llavitas de barro. Los jilacatas en las iglesias suelen regalar este tipo de cosas. Más por el atiplano paseño tenemos otras peculiaridades, como que, por ejemplo, se regalan miniaturas de los toritos, las ovejitas, porque la idea tiene que ver con que se reproduzcan estos objetos fecundadores. Y, pues, en la antigüedad había peculiaridades como que se sacaba entre el mundo de los callaguayas las illas, estas miniaturas, se hacían de la fulgurita. Es un mineral que nace de la caída de un rayo, se forma un mineral dentro de la tierra y ese mineral es la materia prima para hacer estos amuletos. Se hacían también esos amuletos de las piedras besuar, que son piedras que se encuentran en el aparato digestivo de las llamas. Entonces, hay una riqueza cultural que se está explorando de a poco, y creo que vamos a traerla cada vez con más fuerza. Este año en San Francisco se hizo justo el 22 de diciembre la posesión de una huaca, que es una huaca de Santiago de Huata, y hicimos una celebración con unos rituales, estuvimos varias personas, medios de comunicación, asociaciones de artesanos, el Centro Cultural Dragón Wari, por supuesto, y otras personas que participaron de este evento, para celebrar esta idea del intercambio de las miniaturas, pero no en un contexto comercial, como se suele hacer en Alacita, sino en un contexto de fiesta, porque había música, había antarqueadas, porque se celebran en estas fechas también el cambio de autoridades. En muchas comunidades, si bien no se celebra el Año Nuevo, se celebra un cambio de autoridades. ¿Se mantiene? Se mantiene al día de hoy. A veces vivimos en el imaginario de que estamos de repente en una cápsula donde vivimos, digamos, un mundo de tradiciones que tiene que ver con el mundo de la globalización, pero lo cierto es que en el campo rural se mantiene, si bien de manera sincrética. Claro que sí, de manera sincrética se sigue manteniendo a la perfección. Y es muy diferente a lo que nosotros conocemos, a lo que actualmente se viene realizando cada año. Son diferentes estas tradiciones, estas culturas, y es de estos lugares donde también se mantiene y rescatamos también. La idea es que no se pierda, seguir rescatando y seguir conociendo. Muchas personas no conocen estos detalles. Exactamente. Las fuerzas creativas justamente residen en la diversidad cultural que tiene nuestro país y vamos a rescatar estos elementos. Si bien son diferentes, son totalmente complementarias. Lo lindo del mundo de los pueblos indígenas es que no suelen rechazar otras tradiciones que podemos considerarlas como occidentales, sino que más bien las transforman, las adoptan, y obviamente siempre están insertas sus elementos rituales. ¿Qué es esto? Bueno, esto sí, muy interesante, porque la idea de traer... O sea, fue toda una historia la idea de traer esta isla del Ekeko Tunu, que se lo trajo hace varios años atrás, ¿no? Pero esto surgió con una investigación que hizo mi padre, Vladimir Smith. Él tenía la idea de rescatar la esencia misma de las citas y dijo, bueno, hay Ekeko, pero también hay Ekekas. Y la idea era que en una feria que celebraron, en una feria de las citas de 2002, si me equivoco, mi abuela hizo esta pareja de Ekeko, con la vestimenta típica de la época y todo aquello. Pues sí, yo dije como en estas épocas se celebraba la Illa Pacha, es decir, las citas se celebraba un poco más antes. Entonces, ¿por qué no traer esto como memoria, no? De la paridad, de la equidad, de género, porque no solamente había un Ekeko, sino también había un Ekeka. Y pues retomar estos elementos que son bastante interesantes y complementarios. Por ejemplo, ahora que estamos conociendo un poco más, ¿cuáles son las diferencias, no? De estas tradiciones, ¿cómo se recibe este nuevo año en lugares que son más alejados? O ya de hace tiempo, ¿cuáles son los elementos indispensables que no pueden faltar? Los elementos indispensables... ¿Por ejemplo, el Ekeko? Claro, claro que sí. O sea, si uno quiere ser, digamos, más tradicionalista, sí. Pues, obviamente, creo que es propicio celebrar al Ekeko Tunu, ¿no? Porque justamente se hizo toda una romería el 21 y 22 de diciembre en lo que es la Isla del Sol, la Isla de la Luna. Fue un evento bastante interesante que estuvo realizado por el Vice-Ministerio de Descolonización en el 2015. ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad justamente es esa, ¿no? La de recuperar nuestras tradiciones, nuestros rasgos culturales más profundos, más propios. Y justamente ahí se hacía lo que suele hacer en el contexto urbano de la lacita, ¿no? Nos dieron cochecitos y cosas por el estilo. Creo que lo fundamental es tener presentes los deseos más firmes en este año, obviamente, contemplando que sí hay una... Sí vivimos en un mundo paralelo, por decirlo así, ¿no? En nuestro contexto boliviano. Entonces, los elementos indispensables, pues, creo que más que todo son espirituales, ¿no? Todos los deseos que uno tenga la convicción de hacerlos cumplir, creo que es lo más importante. La decisión y la firme determinación de conseguirlos y alcanzarlos. Exacto. Para que sea un buen año. Empezar con el pie derecho. Exactamente. Empezar con el pie derecho, pues, y seguir adelante con la mayor fortaleza posible. ¿Y nosotros, espiritualmente, cómo podemos ser positivos? ¿Cómo lo podemos recibir este nuevo año? Porque también es una parte fundamental, que juega un rol importante. Ser positivos, de manera espiritual, una limpia, ¿no? Que nos podemos hacer, como se dice, ¿no? Comúnmente nosotros mismos. ¿Cómo hacemos? Eso es interesante, porque, claro, en nuestra mentalidad occidental, generalmente, tenemos la idea de que podemos tener una convicción bastante fuerte que nos ayude a lograr nuestros objetivos, ¿no? Pero en el contexto animista, andino, en general, los pueblos indígenas, andino-mazónicos, siempre hay la idea de que la madre tierra te ayuda, ¿no? Y no solamente la madre tierra, sino también en todo el contexto de las estrellas, los animales, pero la energía que está dentro de la naturaleza es lo que también puede ayudarte a abrirte los caminos, ¿no? Es curioso que las illas, en el mundo de los quechuas, se denominaba las estrellas también, porque ellos pensaban que cada estrella tenía que ver con la reproducción de cada especie animal o vegetal. Entonces, creo que si uno puede estar bien ubicado en el espacio, en el tiempo, en el que vivimos, dentro de un contexto natural, creo que vamos a poder ir hacia adelante, ¿no? La determinación de hacer las cosas, de conseguir nuestros objetivos, está en nosotros, pero también está en saber modernos según el ámbito de la naturaleza. También es importante hoy, esta fecha, que es el último día de este año, de este 2018, hacer algún tipo de ritual especial en nuestros hogares, tal vez limpieza, orden, algo especial, algo específico que también se realice en lo que estamos hablando hoy en este momento, por ejemplo, en tradiciones ya que son de antes, ¿no? Para poder rescatarlas ahora, porque también es importante y juega un rol destacado. Exactamente, el tema de mantener una casa totalmente ordenada y recibir el año nuevo con total organización, creo que nos va a ayudar a empezar con el pie derecho, por un lado. Por otro lado, la idea de compartir en familia, ¿no? Hay gente de repente que pueda pasar la suda, pero obviamente la idea es estar acompañados con amigos, con familiares, retomar esta idea de la comunidad nos va a ayudar también a empezar con el pie derecho. La idea es no tener, pues, de repente evitar cosas que uno quiera evitarse para el año, ¿no? Y más bien tratar de hacer cosas que sean productivas para los sueños. Si alguien quiere viajar, existe la tradición en que uno salga de la casa y... Con maletas. Con la maleta y vuelva a entrar, ¿no? Entonces, la idea es de que uno trate de vivir este día como si quisiera, de la misma manera que quisiera vivir todo el resto del año. ¿Alguna actividad especial que se esté llevando a cabo esta jornada para también poder rescatar, dar a conocer cuáles son estas culturas, este tema que hemos estado abordando en este momento, para que la población también conozca, la juventud, sobre todo? Claro, hay actividades importantes que se celebran en esta jornada. Por ejemplo, desde el 21 de diciembre... En San Francisco. Sí, hay el cambio de... Pero también en las comunidades se hace el cambio de autoridades, ¿no? Y este cambio de autoridades en algunas comunidades del altiplano se suele hacer justo en este último día del año, ¿no? Y lo hacen con tarqueadas, con rituales, con milanchas, con bastantes elementos propios de nuestras tradiciones y costumbres. Los pueblos indígenas, pues, creo que se puede mencionar como un ejemplo, ¿no? Y es importante conocerlo también para que no se pierda, ¿no? Porque no se rescata en muchas ocasiones, sino ahora es más comercial, es lo que todos conocemos, ¿no? Las cablas que son tradiciones que no faltan, pero es importante conocer cómo se celebraba, de dónde viene, cómo es que empezó todo esto, ¿no? Porque sin duda es de tiempo atrás que se ha estado, que se ha rescatado y es importante que la población también lo conozca, sobre todo las nuevas generaciones. Exactamente, Lorena. Es importante siempre conocernos como país, ¿no? Como... Con todos los componentes sociales que conforman nuestras reivindicaciones culturales, ¿no? Y creo que eso va a ser esencial para tener un año bastante próspero, con mucha salud y mucho éxito. Bueno, muchas gracias por habernos visitado y que sea un buen año, que sea un buen inicio de gestión, un buen año que sea positivo este 2019 y empezar con el pie derecho. Exactamente, vamos a empezar con el pie derecho, como decían nuestros ancestros Machamaki, con una fuerza sostenida para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Gracias a ti. Que sea un buen año. Ha sido un gusto que nos estés acompañando. Cuando son las 7 de la mañana con 50 minutos, hemos conocido de dónde vienen estas costumbres, de dónde vienen estas tradiciones, cómo se celebra, cuáles son estos elementos que no pueden faltar, cómo tenemos que recibirlo, la limpieza en nuestro hogar, entre varios aspectos que lo hemos conocido junto a Lautaro Smith, investigador en temas culturales.